que hubo amigos bienvenidos a otro vídeo aquí con su compa el romo asegúrense de suscribirse dejar su like y comentar vamos a bajar a jugar ahorita pero miren la fuente que bonita está se viene siendo la fuente del velagio que viene siendo ese hotel de ya y esa es la segunda torre hasta el pérez hola amigos bienvenidos de nuevo a otro vídeo con su compa el romo muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios el abuelita no juega qué onda porque no juega pues no es de que si juega pero le da vergüenza estar mucho en la cámara pero hoy la force como quien dice perdón tengo que ordenar y ya saben que no falta la jeve este la hice como que dice la force para que jugar al hijo tú vas a jugar y me dice no pero tú hablas o no pues yo lo yo voy a narrar el juego ahí así que tiene 100 dólares en la máquina tiene 100 dólares en la máquina y pues ella va a jugar ahí a como ella quiera ahí están los los premios y vamos vamos a empezar y van a poder las luces de ley ella va a detener la cámara y todo yo no me voy a estar ahí cotorreando con ustedes amigos asegúrense de dejar su la de comentar y suscribirse y vamos a ver si la ahorita la trae la suerte denominación de dos centavos apostando dos dólares cada jalón y y te falta uno ahora son los dos gratis ocupa nomás cuatro de estas ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Pasado! ¡Quieren! ¡Quieren salir! ¿Qué le voy a cambiar? ¡Oh! ¡Ahí está! El Mini está en 15. El Mini, las instrucciones del Mini ahí arriba. ¿Ya está? Ahí está, ahí está el Mini en 15 dólares. Ok. Está costando $2.50. Aquí lo que ella quiere es que cada vez que caiga una bola de fuego, agarre otra vez tres giros adicionales. Gratis, pues se resetea. Ahorita van a ver. Ahí está. Otra vez tiene tres. Ocupa tres bolas de fuego para desbloquear esta hilera. ¡Este es de 25! ¡Uy! ¡Este es de 25! ¡Uy! ¡No! ¡Este es uno de 37! ¡No! ¡Uy! ¿Va ahí, va? Está buena de todos modos. ¡Uy! 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 106 dólares usos! No, pues si la traes, ¿eh? Se nota que aquí para adelante la voy a dejar ahí a que mejor juegue. Porque yo este mes como que no. Tú me está yendo muy bien. Unas dos bolas más. Vale. A ver. O tú juegale tú hasta donde tú quieras. Hasta los $150. Para llevarse una ganancia de $50 bolas. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo voy a jugar Terminación de 5 centavos Apostando Dos dólares Cada jalón ¡Suscríbete al canal! 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 esa es la realidad del casino en vez que la traes en vez que no y pues a mí me gusta enseñarles cómo es la no ocultarles nada cuando miran puras ganancias es porque es la realidad lo que está pasando puras ganancias y cuando hay pérdidas pues también por eso el casino es nomás para divertirte con dinero que no ocupes que no te afecte bueno vamos a ver 10 centavos apostando 4 dólares bueno más siempre positivos es siempre positivos y aquí va a estar difícil para grabar todo esto miren no queremos que nos caiga la bola de fuego el puro en medio pero pagó la flor que está acá abajo vamos en 50 y va subiendo 78 dólares fuego 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 eso está bien Vamos arriba de 120 Nos queda un hilo más de los juegos gratis Esta estuvo buena, estuvo buena 228 dolarucos Bueno, pues empezamos Empezamos con 100 dólares Y tenemos 265 Una ganancia de 265 Digo, de 165 Vamos a, permítanme una fotito aquí Para el video Y vamos a jugar un poquito más 2, 2, 2, 2, 2 Híjole Bueno Vamos a bajarlo a Vamos a hacer uno de 6 dólares A 200 200 Bueno, ¿saben qué? Mejor a 220 1, 2, 4 Y ahí está, 221 El día de hoy vamos a jugar esta de los tiburones Que es una petición de Felipe Y la va a jugar aquí la güerita A ver cómo le va Vamos a empezar Vamos a empezar 200 dólares en la máquina ¿Y qué vas a posar? Lo que tú quieras Amigos, asegúrense de suscribirse Dejar tu like Y comentar Hino Lo que te gusta ¿Que vas a verse? Her neighbors Hino Philipe Música Amigos, si les está gustando que la gorita empiece a grabar, apoyen, si este video llega a mil likes, la voy a empezar a dejar grabar, la voy a hacer que grabe más seguido, porque no le gusta, no le gusta grabar, dice que le da vergüenza Así que mil likes Música 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 No sé qué está pasando, no lo entiendo Bueno, dice que ya no le gustó, pues ahí quedó la de los tiburones, vamos a pasar a otra máquina Bueno, aquí se movió la de lado, dice que le va a calar aquí, vamos a ver qué onda Es también de los tiburones ¡Suscríbete! 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 Oh, tiene que ser el mismo, como aquí. Oh, ok. No. No. Let's go. ¿Una más? Bien amigos, pues ahí quedó Esa fue la de Shark Wheel Aquí en el Cosmo de Las Vegas Hasta la próxima Seguén se va a dejar su like, comentar Y nos retiramos Para que sepa todo el mundo Que el romo si cumple Usted sabe como es parcero Cuando quiera venga aquí a Medallos Medallos es una chimba Una chimba de ciudad